No me queda más remedio que decir algo porque las afirmaciones completamente machistas que ha hecho la señora Cuartero, pues entiendo que desde luego, obviamente, por mi parte, no se van a quedar así. Ha hablado usted de la ministra de Igualdad haciendo alusión a su falta de formación, lo cual, además de ser completamente falso, le tengo que decir algo sobre su formación. Ella sí puede presumir de no haber ejercido su profesión sin antes haber terminado la formación y tener las acreditaciones suficientes para hacerlo. Y le diría más, ayer se lo dije, señora Cuartero, sufren ustedes el mal freudiano de dos cuestiones básicas, proyección y desplazamiento. Dejen de proyectar sobre los demás sus vicios y sus problemas y de desplazar las culpas que deberían ustedes estar llevando de otra manera. Háganselo, por favor, mirar. En cuanto al resto de cosas que queríamos decirle, mire, quería por lo menos aludir a un hecho que es muy, muy reciente y que no podemos comprender cómo casa con esta propuesta de Ciudadanos. Y es que hace tan solo unos días ha sido Ciudadanos quien ha elegido para proponer en el Consejo de Transparencia al hermano, hermano del tercer teniente alcalde de San Sebastián de los Reyes, que se llama Ricardo Buenache. No entendemos cómo podemos estar proponiendo estas cosas y esa falta de coherencia entre las propuestas y los actos. De verdad que no. Gracias.